No corren buenos tiempos para el diésel. Los años dorados del gasoil, fomentado desde principios de los 90, alcanzaron su cota más alta en 2014, cuando el 55,9% de vehículos que circulaban por carreteras españolas eran diésel. El meses más tarde, en 2015, sufría un duro varapalo con el Dieselgate, el escándalo que descubrió que durante años el grupo Volkswagen alteró los datos sobre las emisiones que generaban sus vehículos pareciendo mucho menores a las cifras reales. Subidas de impuestos, protocolos, anticontaminación, restricciones al tráfico y legislaciones prohibicionistas oprimen cada vez más al combustible que podría llegar a desaparecer del asfalto a menos que haya un giro drástico. Los fabricantes, de momento, no se resignan a abandonar el diésel. Un 20% menos contaminante que el diésel actual. Es actual y disponible para todos los coches diésel, independientemente del año o del modelo que sean según anuncian. Detrás de esta notable reducción de gases contaminantes, su composición, contiene hasta un 33% de aceite de cocina usado. El 67% restante sería gasoil con diferentes aditivos para mejorar sus prestaciones. El proyecto ha sido desarrollado por el grupo Volkswagen en la Universidad de Coburg, Alemania, y ha contado con la colaboración de Bosch y con el respaldo de Shell como proveedor de gasóleo. Vehículos Volkswagen en la gasolinera con dispensador DR33 se ha testado durante nueve meses y cuenta con la normativa DIN EN 590A, que certifica que puede ser utilizado como combustible estándar por todos los vehículos diésel, sin importar su antigüedad. Accesible para todos los modelos ya ha pasado todos los controles que exige la normativa europea. Actualmente, este biodiesel se está usando en las estaciones de servicio que Volkswagen tiene en Wolfsburgo y se va a implantar en la planta de Salzgitter. Aspira a que dentro de poco este combustible esté presente en todas las gasolineras y pueda ser utilizado por todos. Preparado para su comercialización, las reacciones al R33 Blue Diesel son muy alentadoras para Volkswagen y para los socios del proyecto. El R33 Blue Diesel es especialmente adecuado para empresas que utilizan vehículos diésel debido a su gran autonomía, pero que también desean alcanzar sus objetivos medioambientales. Nos estamos preparando, a medio plazo, para un aumento significativo de la demanda de combustibles líquidos a partir de materiales residuales y biocombustibles modernos, señaló el gerente del proyecto del Departamento de Desarrollo de Volkswagen, Thomas Garvey. Hasta ahora no se han facilitado fechas, aunque las negociaciones sobre su comercialización parecen estar avanzadas. Los principales distribuidores por el momento, estudian la posibilidad de comercializarlo, sin pronunciarse al respecto. Los que sí han dado su visto bueno son los gestores de aceite usado. Hemos solicitado una reunión con la Comisión Nacional de la Energía, para que se certifique que los aceites usados sean sostenibles, adelantan desde desde la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, GRGRAS. Es el primer paso para que los fabricantes de combustibles puedan fabricar biodiesel con aceite generado en España. El R33 se fabricaría con aceite de origen español afirman desde la asociación. Además estaría bonificado, porque en lugar de derivarlo a la red de saneamiento, se reintroduciría en la cadena de valor, fomentando la economía circular. En el caso de que este combustible cumpliese sus pronósticos y sustituyese a los diésel actuales, habría una revolución en el sector del aceite reutilizado. Aumentaría el precio del aceite usado, pero sin sobrepasar ni el del diésel ni el del aceite. Además, haría falta mejorar y aumentar el sistema de recogida y reutilización. El aceite de cocina que se recoge y reutiliza actualemente se destina en su totalidad a la producción de biodiesel, detallan por ello creen desde GRGAS. Si aumentase la demanda de aceite usado, necesitaríamos importarlo de otros países. ¡Suscríbete al canal!